Hoy vamos a ver los números en náhuatl. Los números en náhuatl se basan del número 20 en vez de 10 y esto es muy común en muchos idiomas de México. El maya, mixteco, muchos otros idiomas de México se basan de la misma forma. Cabe mencionar que muchos nativos hablantes de náhuatl no utilizan por general los números más grande que 20. Tal vez esto se debe a de que el mercado, el tianguis, mucho de esto ya se maneja en español, especialmente para los números grandes, como el dinero. Para representar los números voy a utilizar el sistema maya. Se, Ome, Eyi, Nawi, Makwili, Chikwase, Chikome, Chikwey, Chiknawi, Chiknawi, Chikwase, Chikome, Chikwey, Chiknawi, 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 Chikna Castellín, Naui, Sempawali, 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 Ome, Sempawali, Eyi, Sempawali, Naui, Sempawali, Makwili, Sempawali, Chikwase, Sempawali, Ome, Sempawali, Ome, Sempawali, Wahn, Chikwase, Sempawali, Shri Naui, Sempawali, Gwase, Qué fáciles usan! Pháimen lesmyoc anthem! Pháimen lesmyoc anthem! Pháimenes veni! Pháimenes veni sin cara! www.tratliwech.com Ompowali guan Ome. Ompowali guan Eyi. Ompowali guan Nawi. Ompowali guan Macuili. Ompowali guan Chikuase. Ompowali guan Chicome. Ompowali guan Chicueyi. Ompowali guan Chicnawi. Ompowali guan Macuili. Ompowali guan Macuili guan Ze. Ompowali guan Macuili guan Ome. Ompowali guan Macuili guan Eyi. Ompowali guan Macuili guan Nawi. Ompowali guan Kashtolin. Ompowali guan Kashtolin guan Ze. Ompowali con castellan ome Ompowali con castellan oey Ompowali con castellan o naoi Espoali Espoali con se Espoali con ome Espoali con ey Espoali con naoi Espoali con maquilli Espoali con chicoase Espoali con chicoome Espoali con chicoe Espoali con chignawi Espoali con maztlacli Espoali con maztlacli guan ze Espoali con maztlacli guan ome Espoali con maztlacli guan eii Espoali con maztlacli guan naoi Espoali con castellan ome Espoali con maztlacli guan ze Espoali con castellan ome Espoali con castellan ome Espoali con castellan oi eii Espoali con castellan oan naoi Espoali con maztlacli guan ze Espoali con maztlacli guan ome Espoali con eii Espoali con naoi Espoali con maquilli Espoali con chicoase Espoali con maztlacli guan eii 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 en matllackli one a y no par Pakali won matlackli one now it nah Pakali won castellin nah Pakali won castellin once a na Waria MICHAEL STOLINE ONE OMET nada Pakali won castellin one a Yi nah Y otro número muy grande es 400 Timo y tase se yo cuelta